Cuando contemplo el cielo y el vasco firmamento Me pregunto que es mi vida, para que te acuerdes de ella Tu habitación es el cielo, todo lo hiciste muy bien La tierra es el estrado, donde pones tus pies En las heridas de tus manos grabaste mi nombre En tu corazón estaba tu amor por mí Cuando fuiste a la cruz a morir por mi culpa No era tu lugar, si no era yo, quien debía estar allí En las heridas de tus manos grabaste mi nombre En tu corazón estaba tu amor por mí Cuando fuiste a la cruz a morir por mi culpa No era tu lugar, si no era yo, quien debía estar allí La grandeza de tu nombre Y toda tu potestad hace ver pequeño al hombre Ante tu majestad Ahora que te conozco, he podido comprender Que no existió a la cruz a morir por mi culpa No era tu lugar, si no era yo, quien debía estar allí En las heridas de tus manos, en tu corazón estaba tu amor por mí Cuando fuiste a la cruz a morir por mi culpa No era tu lugar, si no era yo, quien debía estar allí No era tu lugar, si no eres tu amor por mí No era tu lugar, si no eres tu amor por mí